¡Calladito, calladito! Morelia no se coló, sino que se instaló en la liguilla del fútbol mexicano de manera consistente. Desde la fecha 1 del clausura 2016, Monarcas de Enrique Mesa rondó cerca de los lugares reservados para los invitados a la fiesta grande. Y ahora, ya instalados en cuartos de final, previo a medirse con León, se quieren disfrazar de caballo negro. Y los números dicen por qué. En el campeonato irregular triunfaron en el duelo en el que chocaron con los panzas verdes. Su rival en cuartos de final. Y entre sus damnificados están al menos otros 3 rivales de los que calificaron a la liguilla. Morelia le ganó a Chivas, León, Pachuca y Santos. Y solo perdió con América y Tigres de los calificados. Eso sin olvidar su sólido cierre. Morelia ganó nada menos que 5 de los últimos 6 duelos que jugó. Es decir, sumó 15 de 18 puntos disponibles. Es el Monarcas de Ojojitos Mesa. Un equipo que se quiere disfrazar de caballo negro en esta liguilla. Gracias.